Gracias por seguir con nosotros en NotiVoz, información responsable. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también leer nuestras informaciones en nuestra página web. Estamos como www.voztv.com.ni. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar vía Skype con Denis Darce, quien es secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH para hablar sobre un tema importante. Y es que en ese momento se encuentra en Ginebra junto a Marcos Carmona. Y se han reunido con altos representantes de la Organización de las Naciones Unidas para hablar sobre el contexto actual de nuestro país. Y le damos la cordial bienvenida, don Denis. Gracias por aceptar nuestra solicitud de entrevista. Me gustaría que podamos hablar primeramente cuál es el objetivo de su visita en Ginebra y cuáles son los puntos de agenda que ustedes van a tener. La Comisión Permanente de Derechos Humanos desde hace ya bastante tiempo, más aproximadamente dos años, tenemos como parte de nuestros planes de trabajo la participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que es la sede de esta aquí en Ginebra. En esta oportunidad, nuestra agenda de trabajo principalmente está encaminada a mantener la información al Consejo de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre las principales violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en el país. una actualización, ya que nosotros en el mes de junio y en el mes de septiembre tuvimos la oportunidad de hacer una presentación ante el Consejo y exponerle esta situación. También estamos, como parte de nuestros objetivos, darle seguimiento a la situación y a los casos que hemos presentado ante el Sistema de Naciones Unidas para ver cómo van funcionando los mecanismos especiales de protección de defensa de los derechos humanos y así como informar a los grupos de trabajo sobre las diferentes situaciones que se están dando en el país. En este sentido, pues, vamos a tener como parte de nuestra agenda reuniones con los grupos de trabajo, reuniones con algunos relatores, reuniones con algunas organizaciones de Naciones Unidas y, bueno, como parte de la visita también estaremos en Bélgica para tener reuniones con parlamentarios del Parlamento Europeo, ¿verdad? Y en esta oportunidad, el día de ayer, el día de antier, tuvimos una reunión con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet. Con ella abordamos, obviamente, la situación de derechos humanos, hicimos énfasis sobre la situación de los presos políticos, ¿verdad? Sobre todo en el tema de malos tratos, en el tema de las torturas, en el tema también de cómo se han venido violentando los derechos al debido proceso y los derechos fundamentales de las personas que están siendo sometidas a procesos penales simplemente por el hecho de participar en las protestas o apoyar o opinar a favor de la gente que protesta en contra del gobierno. Bueno, también se le entregó a la doctora Michelle Bachelet una carta que las madres de presos políticos le enviaron y le presentamos también una carta que los presos políticos enviaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos escrita en papel higiénico, ¿verdad? Dadas las condiciones de las cárceles. Entonces, en ese sentido, pues, conversamos con ella sobre estos temas y enfatizamos de que la Comisión Permanente de Derechos Humanos está enfrentando dentro de los procesos penales una serie de dificultades que están marcadas, pues, por la actuación de un Poder Judicial que está en total dependencia con respecto al gobierno y al partido político que gobierna nuestro país. Denis, después de esa reunión, ¿qué percepción ustedes tuvieron de Michelle Bachelet conforme a lo que ustedes le expresaron y manifestaron y la visión que tiene con Nicaragua? Asimismo, cuando le hicieron entrega de estas cartas de algunas madres, ¿cuál fue su rostro? No sé si ustedes pudieron identificar cómo percibió esto de ella y cuál es la visión que tiene de nuestro país o en nuestro país. Bueno, la alta comisionada está muy informada sobre la situación que sucede en nuestro país. Nos comentó de que ella ha leído los informes extensos que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también que está informada sobre el informe que elaboró el grupo de investigación y, por supuesto, del informe que la oficina de ella en Panamá ha venido elaborando y todos los informes de monitoreo. Nosotros, en ese sentido, observamos que ella es una persona muy receptiva, está muy preocupada por la situación del país y definitivamente su compromiso con los derechos humanos la hace de que tenga esa sensibilidad con respecto a los problemas que están sucediendo y en su intervención del día de ayer hizo mención ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de violación de derechos humanos que estamos viviendo en el país y abogó porque haya realmente soluciones que permitan la restitución de los derechos humanos y que se den garantías para que las soluciones pacíficas que se están procesando pues realmente no afecten los derechos de las personas y de las víctimas en principal. ¿Alguna solicitud especial que ustedes le realizaron a doña Michelle en este encuentro? Nosotros le planteamos a ella la importancia de que la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas solicite su reingreso al país, ¿verdad? Y para nosotros es importante que Naciones Unidas apoye todo el trabajo que se está haciendo a nivel del sistema interamericano con la Comisión Interamericana y con la OEA para que realmente podamos tener la presencia de los organismos internacionales en nuestro país toda vez pues que el gobierno ha estado bastante reacio a permitir un trabajo adecuado de estos organismos en los momentos que estuvieron allá y que definitivamente pues han habido las situaciones que ya conocemos en los cuales estas instancias de Naciones Unidas y el sistema interamericano han sido expulsadas del país. Para nosotros es importante el trabajo que estos organismos realizan. le hemos pedido su apoyo en las intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Queremos que ella también sea portavoz de la situación que le hemos mencionado y creemos que es un importante actor y también relevante en este contexto de hacer que el Consejo de Derechos Humanos realmente se preocupe por la situación de Nicaragua y creemos que hay muchas posibilidades de que el Consejo pues retome la situación. En la próxima semana va a haber una intervención de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ante el Pleno del Consejo y creemos pues que todas estas actividades pues van a contribuir a que Naciones Unidas aumente su nivel de preocupación con respecto a la situación que estamos viviendo en el país. ¿Hay alguna posibilidad que la ONU regrese a Nicaragua y qué expresó ya Michelle al respecto? ¿Lo ve importante ella de que la organización, esta organización, esté en nuestro país en este actual contexto? Bueno, la doctora Bachelet nos informó que la oficina siempre está monitoreando la situación, siempre la mantienen informada y que obviamente parte de las conversaciones que han tenido con funcionarios del gobierno, incluyendo la semana pasada que se reunió con el señor Adolfo Harkin Hortel, se le planteó la necesidad de que regrese la oficina, ¿verdad? Y el gobierno dijo que sí, pero al final de cuentas no les ha dicho cuándo, ¿verdad? Y entonces estamos esperando que realmente el gobierno sea receptivo a esa disposición y a esa voluntad que hay en la oficina de la alta comisionada para poder continuar monitoreando de manera directa la situación en Nicaragua. Mientras tanto, nosotros nos comprometimos a mantenerlos informados, nos comprometimos a facilitarles toda la información que ellos requieran y a tener sesiones de trabajo con el equipo de Panamá y, si es posible, también con el equipo de la oficina, sobre todo con la funcionaria que atiende a Nicaragua en la oficina aquí en Ginebra. Entonces estamos prácticamente en un nivel de coordinación fundamental para que el trabajo que ellos realizan, el trabajo de nosotros también, sea un trabajo coordinado y que tenga como resultado, pues, que hayan condiciones para el ejercicio de derechos humanos y para, obviamente, restaurar derechos humanos violentados. Don Denis, gracias por haber hablado con nosotros sobre este tema tan importante para el país. Muchas gracias. Estamos conversando con Denis Darce, quien es secretario ejecutivo adjunto de la CPDH sobre su visita en Ginebra y la reunión que han tenido con altos representantes de la ONU. De esta forma, hacemos una pausa comercial y volvemos con mucho más en NotiVoz, información responsable. Quédese con nosotros.